¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estaba en Minnesota y la pelota de invierno era la que de verdad me sacaba flote y me dio la oportunidad de un equipo como Boston. Y tú sabes burlarme. Tú sabes que tú arrancaste aquí como David Arias. No, yo soy David Arias todavía. ¿Pero cuándo llega el cambio? No, lo que pasa es que el gringo normalmente se fija en tu primer nombre y tu último apellido. Nosotros, por norma los dominicanos, tenemos dos nombres y dos apellidos. Eso es correcto. ¿Me entiendes? Entonces, el nombre mío es David Américo Ortiz Arias. Pero Arias va de último. Ajá. Pues entonces, ellos entendían que Arias era el apellido de mi mamá, de mi papá. Ajá. Por ende, me decían, me llamaban David Arias. Oh. ¿Me entiendes? Pero entonces, cuando, cuando, yo creo que fue para los tiempos de cuando vino el asunto del 9-11. Ajá. Del Nailer. Que tú sabes que estaban reestructurando todo el que entraba, todo el que salía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Minnesota le puso atención a eso. Y me dijo, acá, ¿cuál es el apellido de tu papá? Digo, Ortiz. ¿Y de dónde es que te llamamos, Arias? Digo, ese bobo lo inventaron ustedes. ¿Ese es culpa de ustedes? Su problema suyo, Maríbal. El Arias está ahí. Yo no tengo ninguna diferencia, pero ustedes me llamaron por ahí. Ahora, David. Como yo sé que esa era parte de mi mamá, yo lo escuchaba. Digo, el Ortiz trajo pila de palos. Claro. Tú supiste. Tú supiste. Pero muchos palos. Ahí fue que vino la funda. Le llega. Pero, Baca, tú jugaste aquí en Lidón como David Arias o como David Ortiz siempre. No, David Ortiz. ¿Siempre? Bueno, yo ni me acuerdo, a decirte verdad. Yo creo que a mí me empezaron a llamar por uno y terminan por el otro. Porque yo jugué pelota aquí, como tal 2005, 2006, por ahí. Y la reestructura de mi nombre fue como en el 98. O sea que... Madre. A mí fue más en la liga menores que me decían David Arias que en grandes ligas. Ok. David, obviamente, hablar de la figura de Big Papi. En los Estados Unidos, en el béisbol organizado. La figura de Boston. De cómo pasaste a ser el tipo que quizás, sin duda de equivocarme, más querido en el negocio. Por la forma en la que se mostró en un terreno de juego. Y fuera del terreno. La clase de persona que es. El caballo de pelotero que es. Y cómo todo lo que le gusta a la mayoría de los fanáticos de los equipos en grandes ligas. Al menos a los yanquis. Que le den palo a los yanquis. Que fue lo que David Ortiz hizo por excelencia. Eso, quizás, la gente aquí en RDI, quizás los que no han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y quizás ir a un juego en Estados Unidos. A veces la gente no se imagina la dimensión que tiene. Lo que hizo David Ortiz contra el conjunto más ganador en la historia de MLB. Que son los yanquis de Nueva York. No, sí, tú sabes, yo gracias a Dios tuve la dicha de poder bregar contra esa gente. Eso es básicamente lo que te pone en el mapa. Sí. Pero tú sabes que yo fui un jugador que yo siempre me pude destacar contra los jugadores que tenían como que ese renombre. Porque yo me preparaba, porque yo sabía que esos tigres que eran pinches de los yanquis en específico. Que le daban sus reales cuartos. Sí. Esos tigres iban a demostrar porque le dieron su cuarto. Claro. Entonces, uno se preparaba para eso. Pero en realidad, siempre, tú sabes, humildemente hablando, uno se preparaba y tenía su rutina. Y cumplía con la disciplina. Que es lo que yo le digo a los muchachos hoy en día. Tú sabes, mucha gente coge, muchas veces, los muchachos, yo se las doy a los muchachos de hoy en día. Porque yo entiendo que el pelotero de hoy en día tiene como una formación más bacana que la gente de mi tiempo y hacia atrás. Y yo entiendo que eso, las redes sociales, el teléfono, que mucha gente no entiende, educa a los tigres. Esto ha llegado a mejorar. Educa a la gente. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero con el teléfono, yo no sé, esa vaina, hay una forma, un secreto, un misterio que yo no sé cómo que la gente aprende por ahí, pero aprende. Entonces, la gente ya está aprendiendo mucho, los jugadores ya, tú ves que se socializan y se desarrollan de una manera la cual a la larga le favorece porque la disciplina, el enfoque y todo eso viene detrás de eso. Y ya los muchachos saben que esto es una carrera que es corta y que hay que sacarle el máximo. David, alguna anécdota de ese comeback histórico que ustedes le hicieron a los Yankees luego de estar abajo 3-0, ustedes volver a Nueva York, ganarles esos dos partidazos allá con ayuda de Damon, Manny, los palos tuyos, Pedro. ¿Tú tienes alguna anécdota que tú puedas compartirnos de esa serie como tal? Algo que te causó risa, algo que tú te acuerdas bien. No, tú sabes que, para mí, para mí, a mi entender, los Yankees ese año tenían uno de los mejores equipos. ¿Trabunco? ¿Trabunco? En la historia de su organización. Yo te estoy hablando que el juego 3, en el cual yo no metí en mano, cuando se puso la serie 3-0. Muchísimas carreras. Esos tipos anotaron como 18 carreras. Sí, muchísimas carreras, yo me acuerdo. Sheffield, encendido, una galleta. Oye, 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 Gary Sheffield, el fin de semana pasado teníamos la actividad de la fundación mía y Gary Sheffield estaba allá. Y estaban en chelcha relajando porque Gary Sheffield en una dio una lucha, llegó el Grimmont, el rebotó y el Fior Estor fue que la cogió. Oye, esta vuelta, oye, esta vuelta, esa bola le dio al Grimmont, el rebotó y en vez de cogerle el Leffield, fue el Fior Estor que la cogió. Le llega, ese tipo le daba la bola. Oye, esa gente hicieron fue, yo pensaba que eran fuego artificial en Navidad que había en ese juego porque era pichín, pichín. O sea, era un huidero. Entonces, de venir de ahí a tú meterle cuatro juegos corridos a esos tigres. Yo muchas veces, hay veces que yo pensaba, hay veces que yo pienso, sin mentirte, vean que a nosotros le ganamos un juego, la serie se puso dos a uno. Hay veces que yo me confundo porque muchas veces se me hace tan difícil entenderlo o creer que vinimos de 3-0 a meterle mano a esos tigres. Esos tigres no estaban jugando. Ahí va con la pregunta mía, ¿cuál es la mentalidad? Usted 3-0, ¿qué se hablaba en ese dogado de Boston? No, 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 la verdad. La real, sí, yo estaba empacando, pime de vacaciones. Ya te voy a reservar. La real, yo te voy a venir con la de mí, todo el que yo pensaba. No, nos metieron 18, digo, bueno, mañana los tigres no van a ser 25. Déjame yo organizando. Yo me tiraron en mi temporada, estoy haciendo lo que tengo que hacer aquí, el empleo. Estos tipos hicieron 18 ayer. Mami chula. ¿Por qué recogiendo? Que nos vamos puro, pa. Después que estos tigres no desbaraten ahora. No te voy a mentir, pero ganamos uno. Vino el loco de Milar, ganamos otro. Digo, no empaque todo todavía, que yo creo que hay una vuelta. Ganamos el tercero. Digo, mira, yo creo que las vacaciones van a ser en Disney. Le llega. Y por ahí María Seba, ya tú sabes. Pero creo que esa época, y voy a hablar desde mi perspectiva, como un muchacho que relativamente, apenas 29, 30 años, vivió muy de cerca siendo muchacho pequeño ese año 2004. Tú tenías como 12 años, ¿verdad? Yo nací en el 90. Dios mío, loco, no me den con esa. De verdad. Me están poniendo viajar lejos. De verdad, David, de verdad. O sea, y allá en el barrio, como la luz, eso era un... Un muy duro. Había un radito donde el presidente de la Junta de Vecinos, el Don Luz, se llama él. Oye, qué ironía, Don Luz. Y nunca había luz en el barrio. ¡Cheluz! ¡Está burlado! Él tenía un radito de pila. Y ahí escuchábamos los juegos. Y él, oye, esos juegos sobre todo donde David le daba esos palos a los marianos de compañía por acciones para abrir el marcador, para dejar en el terreno. Creo que esa generación, si hoy aman el béisbol, aman el béisbol por lo que ustedes hicieron en ese 2004. Manny Ramírez, Pedro Martínez y David Ortiz. ¿Tú crees que ese tipo de cosas son de los mensajes que debería estar replicando la juventud? Que hoy está metiendo mano en Grandeliga, que ahorita vamos a hablarte de eso, porque te voy a preguntar por un par de esos muchachos. No, definitivamente. Tú sabes que nosotros marcamos un antes y un después en el juego de pelota en el mercado anglosajón. Y yo entiendo que todavía hay un trole dominicano, chamacos que tienen un talento increíble, que deberían de hacer eso mismo, porque eso es lo que te pone en el mapa. Por ejemplo, en Boston, yo siempre se la doy a mi compadre Pedro. Yo le tengo un respeto a Pedro único, porque él fue quien abrió esos caminos. Pedro llegó, después llegó Manny, después llegué yo, ¿me entiendes? Y Pedro fue el pionero. La gente siempre se enfoca en mí, porque yo duré más tiempo, obviamente, jugando en Boston. Pero Pedro fue... Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Minnesota, que iban allá a jugar a Boston, Pedro era la vaina. Yo estaba loco por ir para Boston, para viajar a Pedro, hasta que tenía que enfrentármelo. Pero David, es cierto... Me dio por ahí de un palo que tú le diste. No, pero yo... Oye, yo te voy a decir la verdad. Lo de Pedro era algo descomunal. Pedro siempre quiere hablar del jorrón que yo le di. Él nunca habla de los 15 ponches que me dio. Usted se humilde, mi hermano. Usted se humilde. Yo le digo a Don G. Que cuando tú no puedes con el enemigo, tú ni a él. Si es la maula del jorrón que yo le di. Tú solo celebrabas a los ponches. Pero le daba tres ponches, y después te llevaba para su casa a saltarte. A saltarte. Por eso es que nadie te puede guardar el rincón. No puede guardar el rincón. Ve acá, David. Pedro fue el mentor tuyo en Boston. Es porque hizo la llamada. Oye, necesitamos a ese muchacho aquí. Pedro ha sido el mentor de todos nosotros. Desde mucho antes. Desde que yo estaba en Minnesota. Empezando, dando mi primero paso. Pedro agarraba. Tú salías temprano a entrenar para allá afuera. Pedro terminaba de correr y se sentaba. Date un saco de cotorra. ¿Qué? Porque él terminaba. Ahí no importa si tú eras jugador de posición, si tú eras pitcher, si tú eras pitcher, si tú eras coach. Ese es el Pedro Martínez. El real. Ese es el real. Entonces, cuando llega la situación mía de que Minnesota me deja libre. Porque lo que la gente no entiende es que Minnesota me deja libre. No fue porque yo no podía hacer lo que yo terminé haciendo. Era porque Minnesota tenía que pagarme dos millones de dólares al momento. Y a su mercado pequeño no podía. No podía. No era complicado. No podía. Entonces, lo que deciden es déjame libre. Lo único que yo entiendo que Minnesota hizo mal fue que me dejó libre un poco tarde. Me dejó libre ya después que todo el mundo tenía su paquete al mago. Y gracias a Dios, bajo al Vesubio, retarán que había en el malecón. Aquí en el malecón. Sí. Y me topó con Pedro. Y Pedro y yo, por casualidad, teníamos el mismo agente. Que era la gente de ese Fex, Fernando Cus. Y Pedro estaba cenando con Fernando ahí. Y cuando me ve, me dice, compay, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está todo? Digo, no, aquí involucrado jugando Liga de Invierno, que Minnesota me acabó de dejar libre. Que Minnesota te dejó libre. ¿Cómo así? Y para suerte ese año fue que yo le di el dichoso día aquel, que no se calla. Es un roncito, un roncito. Dice él, se la bebieron. Dame un segundo. Empezó a llamar para Boston. No se comunicaba con nadie. Llamó al secretario de viaje, Jack McCormick, me acuerdo, como que fue ayer. Jack McCormick empezó a llamar a gente. ¿Pero una diligencia que hizo? No, Pedro hizo su... Yo no sé si es que él puede ver el futuro. Yo no sé si es que él es familia de Notre Dame. Pero el tipo insistió, 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 hasta que me firmaron a los dos días. Ve acá, David. ¿Algún jugador de los Yankees te llamó en algún momento y te dijo, David, tú no tienes cansado dándonos palos. Por favor, tú no me puedes bajar un chin. ¿Alguien te llamó Mariano? ¿Algún dominicano que pichó con los Yankees? No, porque tú sabes que esa dema con los Yankees era... Era verdad. Era real. Era verdad. Es que lo de nosotros era una vaina. Era verdad. Lo de nosotros era una vaina. Y te voy a decir la verdad. O sea, el problema fue que a mí los Yankees, cuando yo estaba en ese juidero, George Stenbrainer le dijo a Cashman, fírmame al tipo. Y Cashman le dijo, no, lo que pasa es que nosotros tenemos dos tigres aquí que nos van a resolver el problema. Ese tipo no cabe aquí. ¿Cómo que yo no quepo ahí? ¿Cómo así? Le llega, entonces... Eso fue lo que picó. Sí, no, entonces ya tú sabes que tú... Lo que era los Yankees a Minnesota, yo siempre le iba con un chinde de mamá. Una cosita. Bueno, de hecho... Le queda los números para que tú veas. Bueno, a Joan Santana, tú no lo soltabas en banda. No te digas que él te daba todos los ponches, tú le diste su palo a Santana. No, porque tú sabes que es Santana, para que tú entiendas como la cosa. Santana... No, pues yo no cogía esa. Santana llegó a Minnesota regla 5 de Houston, creo que fue. Exacto. Pero Santana era mi hermanito. O sea... No iba nada con él, pero con el equipo sí. No, yo fui un papá joven en Minnesota, porque hoy era vuelta en Minnesota. Yo estaba dando un chamaquito. Todo el hispano que llegaba, después que yo llegué ahí, me lo soltaban a mí. Cristian Guzmán, Luis Rivas, Joan Santana, todos esos tigres. Era yo que tenía que dos malos. Yo era el tigre más raro. En Minnesota yo no jugaba, pero cuando jugaba era tercero, cuarto o quinto en el año. Qué barbaridad. Entonces no te sorprendas, porque el tipo viene a voto y hace su lío. Exacto. ¿Qué pasa que usted...? La sorpresa, la mano en la cabeza. ¡Eh, pero acá hay este hombre! ¿Dónde salió? David, pasaron situaciones. Ok, ya sabemos del regreso histórico en el 2004. Pero en el 2013, como que la cosa iba... No fue tercero, obviamente, pero contra San Luis ese año. Hubo un partido donde tú... Bueno, vamos primero por partes. El Palo Adenua, en Boston. El policía. El policía. ¿Qué pasó con el policía? Los brazos arriba. El policía. El policía, después que vio a Tori Hunter de cabeza, fue que se acordó que él está ahí para eso. Y fue y lo agarró. Al policía, a los dos años de eso, tuvieron que enllezarle los dos brazos. Todas las fotos de él con los brazos para arriba. Tú supiste. Tú supiste. Oye, yo todavía los otros días lo estaba viendo a él tirándose fotos con los brazos para arriba. Yo había sido él y había dicho a la gente, oye, vamos a bajar un dos a esta vaina de tirar fotos con los brazos para arriba porque ya tengo a estar con Londrina de esa vuelta. Pero venga, en la calle, o sea, lo llaman para tirar esa foto con él con los brazos para arriba. Él tiene que subir el brazo obligado. No, pero lo de Benoit, tú sabes que Benoit y yo tuvimos un enfrentamiento un par de meses antes de esa vuelta, donde él me tiró todo lo que tenía porque fue una vaina bacana. Sí, claro. Entonces, yo después de ahí, lo que cuando, porque yo era un tipo que, tú sabes, yo archivaba lo mío y lo guardaba en el baúl de los recuerdos. Claro. Porque esa es la única ventaja que tú tienes en pelota. Tú, tener ese disco duro ahí que tú puedas, tú me entiendes. Ey, déjame irme para, de la Z para la A. Uh, llegué. Sí, ok. Y esto fue lo que pasó hace dos meses. Déjame cuadrarme ahí y sacar. Doy esto. Esto es tuyo y esto es mío. ¿Me entiendes? Y esto fue lo que pasó con Benoit. Yo tuve un enfrentamiento con Benoit en Detroit cuando lo acababan de hacer cerrador. Me sacaron a batir ese día. Yo no estaba jugando ese día, estaba libre. Y nos la fuimos en el, muchachos, una guerra. Doce, piché. Oye, mera. Y Benoit en 3 y 2 después me tiró un splitter y me ponchó. Y yo no sabía, yo no me acordaba que él tenía ese splitter. Oh. Sí. Señor splitter. Y ese estaba en el repertorio. Sí, sí, entonces yo dije, bueno, la próxima vez que yo me lo enfrenté a Benoit le voy a buscar ese splitter. De temprano se lo voy a buscar. Y él me lo tiró el primer puchero. ¿En ese momento? En ese momento. Un splitter que él me tiró. Un splitter 4 a 0 lejísimo. Él quiso montarse un splitter para arrancar con el 3. Porque recuerda que Benoit tenía una piedra. Y estaba en un buen momento. Y yo entiendo que eso fue una manera inteligente. Bueno, no tan inteligente. Pero yo entiendo que ese era el approach que él tenía que hacer para montarse encima, ponerme lento y entonces entrame a Pedra. Fue el picheo con el que te dominó anteriormente. Exacto. Vino por ahí. Pero tú sabes que el tipo tenía una archivadora bacana. ¿Qué busca mi splitter? Pero Gramado, del ciclo de pera. No, yo diría, miren el splitter mío donde viene del bullpen ahí. Esa fue la vuelta. Sí, titúa. Yo hice eso con un par de tigres. Lo que pasa es que tú sabes que uno... Aprovechando que tú comentas eso. En la final de los nueve juegos escogidos águilas, se ve un momento que tú llamas a Andy Dirks. ¿Qué tú le dijiste a Andy Dirks? Aquí estábamos hablando de eso el otro día. Incluso a Abelino estaba mencionándolo. Y qué buena la pregunta, Juan, que lo trae a colación. ¿Qué tú le dijiste a Andy Dirks? No, mira que lo que pasa. Lo que pasa es que uno tiene un análisis del juego. Pero he basado en la experiencia de los... Tú sabes, la experiencia vivida. Yo estaba sentado viendo el juego. Yo estaba viendo el turno del anterior. Una presión terrible aquí. Sí, no, no, no. Andy está tratando de... Y los zurdos del medio para afuera, del medio para afuera, del medio para afuera. Entonces, yo lo que le dije a él, Andy, vamos a hacer algo. Tú sabes que cuando uno le habla a esos muchachos... Oye. ¿Quién? Oye, tú le puedes decir lo mismo que yo. Pues no le está hablando que yo. No soy yo que le estoy hablando. Claro. Tú le puedes decir lo mismo que yo. Y no sirve de nada. Porque a mí me pasó también. Mi papá me decía... Digo, yo siempre escuchaba a papi, tú sabes, pero... Un ejemplo, papi me decía algo en un turno. Yo decía... Ahí viene papi con su fanatía. Pero entonces venía por decirte, Manny o Jim Ray o Pedro, y me decía lo mismo. Y tú... Yo decía, venga acá, espera, déjame darle... Cráneo a la vaina. Claro. Pero es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, de por sí, depende de dónde venga el mensaje, así lo captamos. Tú me entiendes. A Andy, yo le dije, Andy, tú estás puleando a todos y ellos están del medio para afuera. Date un chance tú. Olvídate del medio para adentro. Quédate con lo del medio para afuera. Dale del medio para adentro a ellos y quédate con lo del medio para afuera. A ver lo que pasa. Nada más en este turno me es... Guacable de una vez. Prima el picheo, Lina, entiende. Galleta. Porque es que... Pero tú sabes, de la manera... Yo entiendo que... Porque no es fácil. No es fácil. Hay veces que tú vas con Guateador, Lajón, y dices... Guaco es un picheo. Al primer piconazo que te tiran, le hace su... De boca. Al primer pico de boca. Tú me entiendes. Pero el tipo me creyó. Sí. Porque él sabe lo que uno sabe de la vuelta. Sí. Me entiendes. Pero eso, vuelvo y te repito, es dependiendo de dónde venga el mensaje, muchas veces. En la pelota invernal, David, ¿contra quién tú disfrutabas más enfrentarte? Uno siempre, como tú dices, entre Minnesota y los Yankees, tú llegabas ready programado. En la pelota invernal, ¿cómo era la programación? No, tú sabes que con las águilas nosotros sacábamos chipas. Sí. El Licey, tú sabes que... El Licey y las águilas. Mira, yo siempre disfrutaba jugar contra ellos, encima de que todos los homeboys míos estaban ahí. Yo siempre le he tenido su respeto a todo el mundo aquí. Pero tú sabes que había que perrear, porque eso es lo que el fanático se lleva para la casa. Sí. Yo me acuerdo que cuando empezaron a criticar... Mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. O sea, por ejemplo, José Batista hizo un perreo de empleo y se lo comieron. Sí, pero se ha quedado para la casa de ese perreo. Pero espérate, el perreo lo hizo, no fue un punching jury, fue un tipo que sacaba 50 para la calle. Exactamente, un par de años seguidos metiendo más de 40. Que cuando tú sacas todo eso, a ti te lo usen, cuérate, haces todo lo que tú quieras, ¿verdad? Bueno, lo criticaron y le dieron con todo. Digo, ah, pero es que aquí nunca han visto bailes. Pero ahora llevo a los punching jury que sacan una bola y se encuerdan, hacen de todo. Están pinueques. Digo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos perdimos del béisbol? Que ahora yo estoy viendo que está todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Señores, a mí nunca me importó que tú me poncharas y me perrearas. No dejes que yo haga mi diligencia porque voy a hacer mi desorden. Claro. Porque esas son las emociones. Ya el gringo se ha adaptado. A esas emociones que trae el béisbol. Y eso fue nosotros, Lipano, que metimos eso con cucharitas. Porque los gringos querían siempre que tú jugara el béisbol. Como que tú estabas en la milicia. Como que tú no podías enseñar emociones. Que eso era una falta de respeto. ¿Cómo que una falta de respeto, mi hermano? Si yo le doy un palo, tengo una hora bacana. Que tú ves que el play se quiere caer. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Me dijes que falta de respeto. Vamos a gozar. Porque por eso es que el fanático paga la taquilla. ¿Me entiendes? Claro. Pero la realidad es que jugar contra... La competencia aquí siempre fue buena. Pero te hablo de las águilas y del Lisey. Porque esas eran las gente que le metían el veneno, la chipa bacana. Claro. Y por ende, ahí era que iba la competencia. ¿Me entiendes? Sí, claro. David, si tú te quedaras con un pelotero, y con esto ya creo que para ir terminando, porque sabemos que tienes que seguir con cosas en lo que queda del día. Si tuvieras que quedarte con un pelotero de tu época con los leones del escogido, que no seas tú, porque obviamente mérito tienes para ser tú ese pelotero, ¿con cuál te quedas? Yo diría que con Neyfi, Pérez. Neyfi. Capitán Rojo. Es que Neyfi rendía, compadre. Es que Neyfi tenía una integridad. Mira, yo te voy a decir la verdad. Y se negociaba como el día. Mira, yo te voy a decir la verdad. ¿Tú sabes por qué Neyfi y yo no ganamos campeonato en la Liga de Invierno? Porque la Liga de Invierno no estaba organizada como... O mejor dicho, no la Liga de Invierno. El escogido no estaba organizado como se empezó a organizar después que Lobonetti y Moisés Alou tomaron la rienda de este equipo. Por ejemplo, cuando Neyfi y yo entraban a jugar, era él y yo que nos entregábamos full, no fallábamos un juego, íbamos a todos los viajes, siempre estábamos ahí forzando, haciendo la diligencia, pero un equipo de 25, manito. Dos peloteros nos van a ganar. Nosotros teníamos un line-up hoy, mañana teníamos otro, después teníamos otro, un grande Liga entró hoy, pero mañana no hacía el viaje. ¿Vivió permiso? Que espérate, que no puedo. Eso era un desastre. Por eso nosotros no ganamos campeonato aquí. Tuvimos una vez a cuarta ahí, porque, oye, yo te voy a decir la baila. Eso no tuvo madre. Una vez estábamos atreados, estábamos arriba como por cuatro carreras para ganar el campeonato. Teníamos el mejor pitch de la Liga de Invierno de todos los tiempos. Yo digo de todos los tiempos, pues tipo un tiro 35. Oye, en aquí Andy Chávez. El comandante. No le habían hecho una carrera. Una no le habían hecho. Eran como 35 o inen que él tenía, ¿sí? Sí, sí, sí. Y vienen, mi hermano, y le hacen cuatro carreras sin sacársela del cuadro. Digo, no, pero nosotros ya... Oye, incluso al Ketcher se le cayó la pelota en un momento. Es un abonjón que era para... Ustedes se acuerdan de eso y estoy tan chamaquito, pues a vuelta. No, pues yo lo busco los videos. ¿Tú me entiendes? Mi hermano, yo no creo que en pelota yo he llorado como lloré ese día. Neyf y yo y García. O sea, dimos una llorada, mi hermano, en ese túnel ahí. Por eso fue que cuando el escogido ganó su primer campeonato, yo me lo gocé bien porque el escogido... ¿2010? Sí. Fue un equipo y se la di, se la di a Moisés, el Charlie, yo le digo el Charlie, a Moisés, a José Miguel, se la di porque ellos reestructuraron esto y por ende, por ende, me dio nostalgia el no haber ganado, o mejor dicho, el no tener un front office como el de ellos que reestructuraron. Moisés tuvo muchos problemas aquí con muchos homeboys míos. Yo sé de algunos. Moisés tuvo muchos problemas con muchos homeboys míos. Que me venían y me daban el complain. Yo no opinaba, pero yo sabía cómo se corría la cosa aquí. Y entonces, o totoro, o tobaca. Sí, señor. Le llega, si usted dice que usted va a jugar, venga a jugar, pero duro. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Pero si tú vas a venir a jugar cuando te da la gana, entonces va a haber bobo. Y por eso fue que yo dije, porque el escogido siempre tenía el talento. Sí. Para nosotros, el escogido tenía un talento increíble y no ganábamos nunca, entonces dime. Sí, es un tema. ¿Cómo era vuestra? Y en ese tiempo, para mí, de los mejores equipos puestos en el terreno, muchas veces, el escogido salía con lo mejor. Pero como tú dices, hoy con un grupo, mañana con otro. No, eso no se puede. Porque un culano de grande liga juega hoy, se desaparece una semana. No te voy a mentir. Mira, había veces que nosotros hacíamos viajes, porque tú sabes que anterior, no sé si los muchachos lo hacen ahora todavía, muchos tigres iban manejando para el interior y nos juntábamos allá. Sí. ¿Me entiendes? Había veces que nosotros queríamos jugar contra las águilas. Juego importante. Que tú ibas con tu brío. Tú podías decir que Neyf y yo estaban ahí. Estaban en ese line, no. Pero después, había que meter un chamaquito que apenas había acabado de jugar clase A. Había que meter un chamaco que estaba ahí en veremos, propuesto de AA. Pero teníamos como 15 grandes liga en el equipo. Sí. Y faltaban un trozo. Faltaban todo esto. A pasar vergüenza para allá. Porque si hay algo que yo te digo a ti, que yo se lo doy a las águilas, es que esos tipos, cuando decían vamos a jugar, Tony Batista, Miguel Tejada, Luz Polonia, esos tipos, Catillo, mi compadre, esos tipos no iban a jugar, esos tipos iban a meter. Y recuérdate que por esos tiempos las águilas casi siempre se coronaban campeones, pero era por la disciplina que nos hacía falta a nosotros. Es lo que yo entiendo. Yo tengo una anécdota de un día que yo vine al play. La votó ese día David, Furcal, Neyfi y Betemir. Los cuatro del cuadro dieron un tablazo ese día y le ganamos al Liceo. O sea, hablando del equipazo, quizás la falta de disciplina que no nos ayudó ahí. Señores, yo creo que el tiempo con David se nos agota. Me están curando ustedes conmigo. Duro, David, de verdad que gracias por tantas cosas buenas que has traído a los fanáticos del béisbol y también por las cosas bonitas que estás haciendo. De hecho, el próximo 5 de diciembre se está jorgando el Juego de Leyendas aquí en el Estadio Quisqueya y este año con un propósito muy bonito y es el de tu fundación para seguir ayudando a esos niños que tanto necesitan y que tú por tantos años te has entregado a esa causa como siempre, como un caballero, como un varón aportando tu granito de arena en la sociedad. No, claro, la gente sabe que el 5 de diciembre tenemos que estar aquí activos porque esto es de ustedes, mi gente, esto es de ustedes, esa fundación, el David Ortiz Children Fund es una fundación que es de ustedes del pueblo y la gente sabe que más de 10.000 niños se han beneficiado de esa fundación, sea para hacerle su estudio, sea para operarlo, sea para lo que sea, esa fundación siempre ahí en Sedima tiene la puerta abierta para ese público, esa niñez y más la gente que de casos recursos que somos la que que son la que más no asisten allá. Siempre estamos ahí, tú sabes, 9-11, activos 24-7 para esa gente porque de eso se trata. Hace ya 13, 14 años yo empecé mi fundación y fue con esa finalidad. Mira, mira, ahora mismo justamente me está llamando Nerva de la fundación. Ahí lo va a coger en el aire. ¡Manita! ¡Andy ya mandamos! Mira, ahora mismo estoy aquí en El Escogido haciendo, los muchachos entrevistando, me estaba hablando justamente ahora de la actividad del día 5 que tenemos aquí en el Estadio Quiquella, así que te guarda tu banda ahora que estoy dando pila y cotorra para que la gente no frene, te tiro ahora cuando salga del aire. Ok. David, vamos a, aquí firmamos la mesa con nuestros invitados, obviamente que no serás la excepción. ¿Cómo? ¿Cómo dale? Sí, aquí está el chat. Para que nos dejes tu presente ahí con tu firma, esta camiseta, el hombre aquí ahora. Y una fotito al final. Sí, al final para irnos entonces, nos vamos con un recuerdo muy bonito de la foto y bueno, a desearle como siempre. Suerte, obviamente, en la actividad del próximo 5 de diciembre. Pedirles a todos que vengan, que apoyen la actividad. Ahí está David y un sin número. Una actividad muy bonita, una actividad que es para seguir recalcando fondos y vienen mucha gente bacana para acá, apoyarnos de Venezuela, nosotros todos los tigres. Chávez. No, sí, sí, vienen un trozo de tigres para acá apoyarnos en esa actividad. Dominicano ni te voy a hablar porque todos los tigres tienen que hacerme mi corre ese día. Ellos saben. Que tú no coges esa. Ellos saben que yo no cojo esa. Y no, y ya todos los tigres están activos para eso. Hay muchos tigres que andan de vacaciones que dijeron hay que frenarle al papi allá. Porque tú sabes que cuando se habla de recaudar fondos, todos los tigres que son míos tan activos. Ahí está bueno, pues David. Gracias, papá. Mira ahí un videíto de Neyfi. Un videíto ahí con los muchachos. Y aquí en el Estado de Quique ya hace años. Ahora viene un doble de David a tienda. Ahí por el Neyfi le había una fritura que el humo no dejaba que se viera bacana la baila. Señores, gracias, gracias, Big Papi, por estar con nosotros este rato. Que Dios te bendiga. Y para adelante, papá, entre leones y leones del escogido siempre, como debe ser tu casa. Muchísimas gracias, David. Gracias. Señores, nos vemos. Será mañana cuando volvamos. Bye. Queden bien. Chau. Chau.